Petro, próximo fiscal general de la nación, e idear los irreverentes. La fórmula está aprobada y les ha funcionado muy bien a los regímenes totalitaristas de izquierda y derecha. Cuando los bolcheviques se hicieron con el poder en Rusia, Trotsky propuso capturar y conducir al banquillo de los acusados al zar y a su familia, previa entronización de jueces que garantizaran una sentencia condenatoria. Lenin se opuso y se fue por la vía rápida, evitó remedio de juicio y ordenó el asesinato de los romanos. Hitler le metió el zarpazo a la justicia alemana y acto seguido desató investigaciones criminales con las que procuró reducir a todos los críticos y opositores del partido que él regentaba. El delito de grueso de los sindicados no hacer parte del nacionalsocialismo. Desde que llegó a la presidencia, Petro no ha hecho cosa distinta que amenazar con el látigo de la injusticia, de su justicia. El que jamás respondió por las atrocidades cometidas por la banda terrorista M-19, se ha encargado de amedrantar con la acción penal de la próxima fiscal de entidad, que en su criterio depende de él. Lo cierto es que no importa a cuál de esas tres candidatas elija la Corte Suprema, porque el fiscal general será Petro. Él se encargará de acriminar a quien se le venga en gana con el ánimo de que el fiscal ordene la respectiva captura y busque la condena correspondiente. Adiós al debido proceso y, por supuesto, a la presidencia de inocencia. Deberían superar la timidez y, a partir de febrero del año entrante, trasladar el despacho del fiscal general de la nación a la casa de Nariño, para facilitarle las cosas al abusivo Gustavo Petro. Y en cuanto a la actual fiscal general y su equipo, deberían buscar protección internacional, porque la ajuste de cuentas que se viene contra ellos será implacable. El presidente cobrará con creces las investigaciones en contra de su hijo, el delincuente confeso Nicolás Petro. Desde ya, está dejando entrever lo que viene contra los actos funcionarios de la actual administración. Temeraria y mentirosamente ha dicho que la fiscalía ha traficado a estupefacientes, un señalamiento desproporcionado, peligroso, extremadamente delicado y que el mandatario tendrá que sustentar con evidencias. Igual, el daño ya está hecho. Su principal herramienta mediática, Coronel Castañeda, se ha prestado para difundir semejante monstruosidad a través de reportajes sesgados con los que ha pretendido enlodar el buen nombre de la vicefiscal Mancera. Bien, en tiempos espantosos, los opositores al régimen tendrán tres alternativas, el exilio, la cárcel o la muerte. Petro, además de los poderes propios de todos los presidentes, ejerce control sobre buena parte del crimen organizado y a partir del año entrante tendrá sus manos a la justicia, con lo que encarnará en sí mismo la sentencia del historiador británico, Lord Acton. Con un poder absoluto hasta un burro le resulta fácil gobernar. Gracias por ver el video.